Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solucionan al Angel y María que salió el día de hoy Player Moments, 5 de skills, 2 de pie débil, mal el pie débil Banda izquierda gente, me parece que tienen buenas stats, es un poco similar a supongo que el de la copa del mundo de Brasil Pero siento que por esa banda, obviamente Neymar es mucho más caro, pero pues está Neymar que es muchísimo mejor Y en tema argentinos, ahí si estaría bien usarlos si usan un equipo argentino, porque pues no veo muchos jugadores argentinos por ese lado Pero pues aquí está la solución, tampoco está exageradamente caro, 130.000 monedas no es un precio descabellado Vamos a la primera plantilla, 45.000 monedas, es un mega pack, que es un buen sobre y un pack de jugadores variados especiales Así que nos puede salir por las 100.000 monedas No está mal la verdad, tampoco me parece un precio carísimo Así que si a ustedes les llama la atención, está bien que se lo hagan gente Sirigun portería 4.300 monedas en Xbox, 4.100 en Play Pasamos al lateral derecho, nos tenemos a Ilicich 4.000 monedas en ambas consuelas, este Ilicich Primer central, Romagnoli Romagnoli, 3.300 monedas en Xbox, 3.900 en Play Esta plantilla vale 46.000 monedas El otro central es Acerbi Acerbi, 3.400 en Xbox, 3.000 en Play Lateral izquierdo, Edin Seco Edin Seco, 3.500 en Xbox, 3.700 en Play Luego, MMC por derecha, Pablo Sarabia Sarabia, aquí está Sarabia, 2.500 monedas en ambas consolas Luego tenemos a Alberto 1.84 Este vale 4.100 monedas en Xbox, 5.000 en Play El siguiente es Lucas Leiva Las medias supongo que irán subiendo por el tema de Messi Que va a salir Player of the Month Lucas Leiva, 4.400 monedas en ambas consolas Así que creo que este es un buen momento para hacerlo porque todavía no han subido Bastante, van a subir yo creo que todavía más Cuadrados, 2.900 en Xbox, 2.800 en Play Mario Mansukis de delantero 4.300 en Xbox, 3.800 en Play Por la parte izquierda tenemos a Anthony López Aquí lo tenemos, Anthony López 10.000 en Xbox, 8.300 en Play Exagerado el precio de este Medio 85 Vamos a la siguiente plantilla que es La del Megapack Que es la del League One Esta plantilla vale Alrededor de las 85.000 monedas Aquí lo tenemos Porque pide valoraciones más altas que están subiendo ahorita mucho de precio El primero es Chechnik Este Chechnik vale 15.000 monedas en ambas consolas Lateral derecho Cruz Max Cruz 1.400 monedas en Xbox 1.300 en Play El siguiente es Stefan de Brigg Stefan de Brigg 5.000 en Xbox 4.700 en Play Siguiente jugador Leandro Bonucci Bonucci 15.000 en Play Y 16.500 en Xbox Lateral izquierdo Stefan Ruffier El Vateson 3.800 en Xbox 4.000 en Play Medio izquierdo Sammy Kedira Sammy Kedira 2.200 en Xbox 2.000 en Play Aquí está Medio centro defensivo Miral en Pianich Miral en Pianich 15.000 en Xbox Y en Play 14.750 El otro medio centro Lucas Leyva Que ya lo había mencionado Lo hemos utilizado en la otra Al Es Leyva Aquí está Que Leyva vale 4.400 monedas El medio derecho Es el señor Ramsey Adam Ramsey 2.000 monedas en ambas consolas El MCO Es el Papu Gómez Vamos a buscar el Papu 10.000 monedas en ambas consolas El Papu Y de delantero El Pipita Higuaín El Pipita vale 9.300 monedas en Xbox Y en Play 8.500 Con esto completaremos las plantillas Dejen su like Comenten y suscríbete Para si teniendo más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch Como BizGar Y hasta el próximo video Hold Up Yeah En la descripción ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!